Música Sean bienvenidos a las Freaky Rap Random Battles Aldeano contra Aldeano, vamos Aldeano ha llegado para partir a esta copia Que no muestra sentimientos pues nos abravir la boca Expresarse, complicado Defenderse, complicado Si te asustas porque caiga un simple rayo a tu lado La noche ha llegado y alguien llama a la puerta ¡Habra que me estoy cagando! Los zombies están de vuelta En esta ciudad trabajamos duro, es la evidencia Si te mato que me sueltas dos bolitas de experiencia Venga, no seas prepotente Ya que tus horizontes crack en el rap son tan deficientes Que en este mundo salvaje una New Leaf no hayas Pues el esclavo de Tom Nunco y en Dios le demen vayas Vaya, en verdad no sé de qué te quejas De que teman los rayos cuando tú ya es de las abejas Es más ser un psycho killer con el lancha te creerás Pero dime qué haces cuando hay un Iron Golem detrás Los capturo con mi red, no se escapan los colosos Pues consigo una campana y estáis por volveros locos Si alguno me roba algo yo me vuelvo vengativo A ti te quitan los cultivos y te quedas ahí dormido Amigo, luego los replantaré No hay problema, pero espérate que le estoy vendiendo Canelar que duela si tocas las esmeraldas que yo alabo Y esta peli antes tendrá mucho más cara que los namos Solo das buenas ofertas a quienes salvan tu aldea Lograr el rango de héroe para que tú me respetes No me harás nada, veas por donde lo veas Y lo máximo que hacéis es construiros una fuente Que admito que los aldeanos tenéis corazón Te dan 12 zanahorias y ya hay reproducción Vayas donde vayas, nunca mantendrás la calma Y tú que me cambias tu papel por una esmeralda Si bueno, suelo engañar, pero no me dies así Que tu juego era una cara timada y se veía Pues en cada nuevo que saca siempre hablan de ti Y tu fama, en fin, se olvida en los tres días Eres un desempleado en esta carnicería Pues ante este dios de Minecraft ni un cura te salvaría Pues cultivados mi ingenio haciendo que pesques mis rimas Conclusión, mejor ser nómada, pues yo que tú me iría Si no eres un zombie eres bastante deprimente Te amenazo y con qué me dañas con un filete O se encierran en cárceles para lograr objetos En cambio, yo puedo dominar el pueblo al completo A ver, si quieres desear tu niño malvado Pero si asalto tu villa, si quedas resenteado Me lo tomaré de tranqui como mi juego y su voz Porque parece que me estoy enfrentando el videogame de los... ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha sido eliminado? Tú puedes elegirlo Y tú decides ¿Quién combatirá en la próxima batalla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video